Vengo viendo un video en TikTok sobre una persona que compra en Mercado Libre con un 75% de descuento varios productos o los productos que estén en 12 cuotas si están en menos cuotas también hay un descuento pero esto es acorde al plazo fijo hoy en día en Argentina también al aumento del dólar que esto lo vamos a ver en este video y también vamos a explicar las contras de esto y las cosas a favor por supuesto así que comenzamos ¿Cómo funcionaría esto? para eso eligí un ejemplo muy simple que son los Smart TV andan en un precio alto y también suelen tener cuotas en interés por ejemplo este Smart TV de 75 pulgadas está 279.000 pesos voy a poner la calculadora si lo hacemos mejor y nos dice que en 6 cuotas 46.666 o sea no nos suben a nosotros un interés por pagar en cuotas ¿Bien? esto 279.999 si nosotros ponemos en el plazo fijo durante 6 meses con una tasa anual de 75% quedaría algo así por 0.75 dividido 2 porque el año tiene 12 meses nos quedaría que en 6 meses nosotros en un plazo fijo poniendo esta cantidad de dinero ganaríamos 104.999 que si lo restamos 279.999 este mismo televisor nos saldría 174.999 109.000 pesos menos si lo hacemos en cuotas debe ir y comprar de una este producto vamos y ponemos esta cantidad en un plazo fijo y con el interés mes a mes vamos pagando este producto ¿Bien? en total nos estaríamos ahorrando en esos 6 meses 109.000 pesos pagaríamos cuota de 29.166 pesos durante 6 meses la lógica de esto es que busquemos un producto que tenga más cuotas sin interés y obviamente también que necesitemos no vamos a comprar por comprar pero si bajamos tiene que haber un producto que tenga 12 cuotas sin interés siempre lo hay bien acá encontramos uno un Smart TV de 65 pulgadas LED 4K con Google TV también cuesta 234.000 y está en 12 cuotas sin interés pagarías 12 cuotas de 19.583 entonces vamos y ponemos 234.999 por 0,75 que sería el plazo fijo que pondríamos este dinero 75% anual nos dejaría 176.000 pesos si lo dividimos por 12 por mes 14.000 pesos ¿Bien? estaríamos teniendo de interés menos los 19.583 estaríamos pagando 4.895 pesos por mes por este televisor por 12 el televisor nos saldría 58.000 pesos para ser más exactos 58.746 pesos este televisor o sea un televisor de 65 pulgadas 4K en un año nos sale 58.700 pesos o sea no se concede en ningún lado un televisor de estos si lo dividimos por 365 que está el dólar nos sale 160 dólares este televisor de 65 pulgadas 4K 58.000 pesos es imposible este precio entonces ahí está el beneficio de poder comprar en cuotas sin interés con una tarjeta de crédito ¿Bien? todo perfecto ahora ¿cuál es la contra de esto? la primera contra es que uno no tenga el efectivo obviamente 234.000 hay que tenerlos la segunda contra es que tu tarjeta no tenga este límite de 234.000 puede llegar a tener menos puede llegar a pedirle a alguien que tenga este monto u otro monto si es que querés comprar este televisor si querés comprar algo más chico por ejemplo un televisor de 45.000 pesos que tenga 12 cuotas sin interés también vas a poder hacerlo o sea acomodarse al monto de la tarjeta de crédito tiene que estar usada si no está usada tenés que tener cuidado porque tiene gastos administrativos la tarjeta y también renovaciones anuales que te puede llegar a sumar si tenés el seguro del auto si tenés la obra social o si tenés algo con débito automático ya ahí directamente lo que es la tarjeta te va a venir gasto administrativo igual y renovación anual igual porque la estás usando ahí no sentirías lo que es esta cuota ¿bien? eso sería lo único negativo para mí de todo esto ahora pasa lo siguiente yo no quiero poner la plata en plazo fijo quiero comprar dólares y como no puedo comprar dólares oficial lo compro por criptomonedas USDT ¿la rentabilidad el beneficio sería el mismo? y la respuesta es sí y no sé si mejor ¿por qué? hoy 31 de enero que es la fecha que estoy grabando este video el dólar blue está 379 a la compra 383 a la venta vamos a la venta 383 ¿bien? si venimos al histórico el año pasado a esta fecha en enero el dólar andaba en 223 subió casi un 70% un poquito más del 70% o sea si hubiésemos comprado el producto el año pasado a este año nos agarrábamos un 70% pero qué pasa vos me decís el plazo fijo te deja más te deja un 75% no porque esto es del año pasado del enero del año pasado a este año el plazo fijo te deja de este año al año que sigue si hubiésemos comprado el año pasado la tasa iba a ser diferente el plazo fijo andaba en un 60% no en un 75% estos últimos meses empezó a subir la tasa a un 75% pero andaba en un 65-60% tener la plata en dólares tampoco es mala ¿cómo sería? compras dólares por ejemplo por P2P en Binance 234.000 por ejemplo vamos a hacer 234.999 dividido 3 6 4 tenemos 645 dólares coma 6 y por mes lo vamos a ir vendiendo si mañana pasa de 360 a 500 vas a salir ganando entonces ese televisor te va a salir mucho más barato todavía ¿cómo quedaría? si son 12 cuotas de 19.500 esto lo vendes por 12 y vos estarías vendiendo por mes 53 dólares que equivale a 19.583 ahora como dije si el dólar va subiendo porque el peso se va devaluando ya no vas a ir pasando 53 dólares capaz que vayas pasando 50 dólares y cuando termine el año debes estar vendiendo 50 dólares te ves vendiendo 30 dólares entonces vos ahí tenés tu reserva en dólares y vas vendiendo a poquito mes a mes lo que tenés pero estos 234 mil vas y compras dólares para mí esa es la mejor opción que el plazo fijo la verdad que es algo muy interesante a tener en cuenta ustedes pongan abajo cuáles serían las otras contras capaz que hay contras que yo no vi y cosas a favor que puede haber a través de esto yo ya me voy despidiendo mi nombre es Germán Casal esto es Inversionar y nos vemos en la próxima adiós Inversionar